Soñar Lo imposible soñar Vencer Al invicto rival Sufrir El dolor insufrible Morir Por un noble ideal Sabe Demandar el error Amar Con pureza y bondad Querer En un sueño imposible Con fe Una estrella Alcanzar Ese es mi afán Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Saldré a combatir Y mi lema Y mi lema será Defender La virtud Aunque debo al infierno Pisar Porque sé Porque sé Que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá Dormirá Mi alma en paz Lo que hay en ti Llegar Donde nadie ha llegado Y soñar Lo hay un posible Lo hay un posible Sonja Y me Lo hay un posible Sonja Y me Y me Gracias por ver el video.